Voy, 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 pushando, voy, pushando, voy, pushando Venlos, venlos, venlos Roto, está roto, está roto Está roto, está roto Se está riendo, se está riendo Muerto, muerto Por acá Acá, acá, acá Abatido, abatido Te susto, el otro está acá en el tejado Saliendo, saliendo, cuidado No tengo placas, no tengo placas No, no, no ¿Para dónde? Bueno, bueno Acá Arriba, arriba, acá Acá hay uno, no le vi No le vi, no le vi a este No le vi a otro Listo Uy, este mamo huevo, está FK Uy, bueno, bueno Se aquí uno más Se aquí uno más Abatido este loco Buenísima Abatido el volador ¿Están adelante? ¿Les caemos o qué? De una Sí, 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 sí De una, de una Por aquí Están rompiendo la madre allí Creo que tenemos acá cerca, huevón Velo, velo, un franco tirador Ah, de estas perras ahí, huevón De punta De punta Ahí, al lado de la caja Ahí, al lado de la caja, marica Están los vi Eh, nos están cayendo por la espalda Están muriendo Por el puente Por el puente Por el puente Murió Están murados Al lado de la caja Al lado de la caja es un líder ahí En el otro edificio Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Están acá, están acá Están acá, están acá Me culé a tu pana, me culé a tu pana Manco de mierda Me culé a tu pana Bueno, bueno Equipo aniquilado, buenísimo ¿Ya hay gente? ¿Hay gente? ¡Jajaja! 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 Otro más Izquierda, izquierda En la moto, en la moto, en la moto En la moto, en la moto En la moto Tocadísimo Ay, no, marica Quedotó acá abajo de puta Maldita sea porque se queda sin bala Abatido, abatido Abatido, abatido Abatido Abatido, chupo, abatido Tocada, me cae eso Bueno, gracias Y su padre de ala ¿Por qué te revives? Me dao, me cae eso Está en las balas, en las balas, en las balas Está acá conmigo Por aquí En las balas ¿Arriba o abajo? No sé, pero está Ya lo vi, ya lo vi Está arriba creo Está tocado Retrocesar Retrocesar Está acá Está acá ¡Ey! Alguien, alguien, alguien Rota, rota, abatido Abatido, abatido Muerto Como sabía Porque mi compañero te está marcando Pues pedazos Retrasado Chica ahí, vea Cezanra agrupando Con todo el equipo A ver, caigamosles Caigamosles Cezanando con otro equipo De una, de una Muertos Queda otro equipo Queda otro equipo Abatido Muerto Al fondo, al fondo, al fondo Bendito sea, pinche drone En número uno Gracias, Caz Gracias, gracias En número uno, en número uno Vele, vele, vele Puto franco tirador Cuidado, quedado Un franco tirador Le quité placas Vamos un poquito a la izquierda Putas piedras Tienes placas, Caz Porque te veo sin nada Vele, 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 vele Vele, 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 vele Vele, 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 vele Acá O sea, quemándose el culo Abatido Muerto, buena Vamos, toda izquierda Toda izquierda Toda izquierda A la zona segura Vele, vele Vigilando la derecha Siempre vigilando la derecha Enemigo entrando en el área Vele, vele, están cayendo Están cayendo Roto Abatido esa loca Muertas Quedan dos muchachos Quedan dos, vamos, vamos Vuelo, vuelo Solo quedan cinco Queda uno ¡Sale empty, wey puta! Vamoooos Buena partida, buena muchachos No, estás acarriado Eso va a pintar ¡Qué mierda! Se cayó el magnate El vaquerito Este primo pasó reviviendo Pero cuando nos abatieron a los tres Uy, tranquilos, wey Yo no soy nada En comparación En comparación Joder, puta Se los mande la otra Es que son de esos de chupita Joder, puta Tranquilos Joder, puta